Una persona resultó lesionada la tarde del miércoles al colisionar con un coche cuyo conductor no respetó el señalamiento de alto de disco instalado en la esquina de la calle 54B por 57 de la colonia Santa Rosa de Lima en Ticimín. De los datos obtenidos, se sabe que el coche Toyota Yaris, manejado por Oscar Chávez Horta, de 29 años de edad y originario de Playa del Carmen, con placas de circulación UTU-046-E, no respetó el señalamiento de alto de disco y colisionó con una motocicleta conducida por Luis Javier Chicamal, de 26 años de edad. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal. Los vehículos involucrados en el percance fueron trasladados al corralón. Con imágenes e información de Isaurochi, Notivision.